Querido Oscar No hay por qué mentir Pero tengas por seguro Que no nos vamos a rendir En otras verano Y sin retroceder Has sido tú el que nos Nos ha visto crecer Tan inocentes Y tanto por aprender Todos tus consejos Parece que fue ayer Tú eres la chispa Que enciende la magia Aunque mucha chispa No tenga tu gracia Y aunque a veces Eres un poco perro A ti te encanta Hacer el rapero Ojalá parar el tiempo Fuese una opción Congelar este momento En nuestro corazón Que la magia siempre vuelve Y contigo la ilusión Ojalá que nuestro tren Se quede en la estación Se quede en la estación Dame diez palabras Y yo te escribiré Esa canción De la que un día te hablé Y ese rock and roll Nunca va a acabar Mientras nos quede una sonrisa Para regalar Para regalar Has sido amigo padre Y abuelo a la vez Abuelete te debemos A ti nuestra niñez Y aunque no podamos Evitar tu idiote Podemos decir que eres Una persona diez Nuestro abuelo Nuestra familia Nuestro refugio Nuestro timón Nuestro abuelo Nuestra familia Nuestro verano Y esta canción, nuestro abuelo, nuestra familia, nuestro refugio, nuestro timón Nuestro abuelo, nuestra familia, nuestro verano y esta canción Querido Oscar, ya no sé lo que decir Hay tantas cosas que nos has hecho sentir Quizás esto se acaba, no hay por qué mentir Pero tengas por seguro, no nos vamos a rendir